¿Qué tal amigos de MaryStation.com.mx? Vladimir Arteaga, estamos aquí en la ciudad de Los Ángeles, mucho calor. Y tenemos finalmente aquí en nuestras manos el Motorazer, un celular concebido prácticamente por parte del equipo de ingenieros que concibió el primero. Y tiene cosas muy, muy, muy interesantes como por ejemplo esos famosos gestos del moto, en donde puedes tener la cámara con solo agitarla, lo abres, sigues conservando la experiencia. También acabamos de ver que si lo agitas, prende la lucecita, lo vuelves a agitar. Se apaga, perdonarán, pero apenas es una versión que todavía no hay fecha de lanzamiento en nuestro país, pero que cuesta $1,500 dólares, estimamos que va a costar unos $30,000 pesos. ¿Qué fue lo que nos llamó la atención? 128 GB de almacenamiento interno, que no le vas a poder meter en tu tarjeta microSD, un Snapdragon 710, eso también llama la atención, ni muy bajo, ni muy alto, pero obviamente lo que van a buscar es conservar un buen consumo energético de la batería. ¿Qué es lo que nos llamó la atención ahorita que estábamos jugando con él? Pues nos metimos a YouTube, ¿no? Vamos a abrir YouTube para que vean. Estamos viendo el video 360 que le hicimos a Kojima-san, y bueno, tú lo empiezas a ver así y dices, ok, vamos a ponerlo en la pantalla grande, ¿no? Y dices, ay, mira, qué padre relación aspecto, no sé qué, pero ¿qué crees? Que tiene una experiencia de video 360 de manera vertical y horizontal. Ahora sí que como quieras, siempre y cuando le pongas la pantalla como tal completa. Obviamente es un smartphone más enfocado a la cuestión del diseño, es muy pequeño. Ahorita les vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos el Motorola One Zoom, pueden darse una idea del tamaño. Aquí lo vamos a ver. Aquí tenemos los dos equipos. Y pues bueno, sí creemos que es uno de los mejores equipos que se doblan. Holdables. Lo han hecho muy bien. Y sobre todo el diseño, el diseño esto que es tan chiquito, lo puedes, te lo puedes poner en la cartera así. O sea, no, no, no es estorboso. Es realmente un gran equipo. Motor Racer, ¿qué esperamos? Probarlo para poder hacer la reseña más completa. Obviamente en meristation.com.mx. O sea, no, 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 no.